Música Bien, estamos viendo una participación del consumidor importante e interesante creo que hoy la gente está buscando sus precios está buscando qué es lo que más le conviene qué día le conviene comprar como que estudian para ver dónde más le conviene por su propio bolsillo, sin ningún lugar a dudas Recorriendo diferentes lugares, por ejemplo de la red minicostos que son aquellos locales adheridos en diferentes puntos del país con productos que no se consiguen capaz en las grandes cadenas pero que llegan al ahorro de más del 100% en algunas de esas compras inteligentes Esa es la oportunidad, entre otras, que tiene el consumidor de ir, de comparar precios ¿Por qué si en un lugar me sale más de 15 pesos y en el otro me sale 6 pesos? ¿Cuál es el consejo para el consumidor en esos casos? Bueno, el consejo es la gente compra donde más le conviene donde más le conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de calidad a veces hasta se prefiere una segunda marca una tercera marca pero baja el costo ¿Para qué? Para poder comprar y realmente esto lo hacen y me parece que está muy bien que lo hagan porque cuando en lugares encontramos una diferencia tan grande de 40%, de 50% hasta de 60% y en algunos casos de más es lógico que la gente haga esto es lógico y está... por eso digo que el protagonismo que está tomando el consumidor es muy bueno y es muy bueno que también puedan saber que tienen lugares donde van a poder conseguir más barato lo mismo que capaz en otro lugar pagan un disparate de plata y es muy bueno que también y es muy bueno que también